Muy buenas a todos chicos, yo soy Derman y aquí os traigo un capitulito más de la guía Monster Hunter de Freedom Unite En el que lo primero que vamos a hacer es que creo que tenía unos... sí, tengo dos mil, tengo bastante Vamos a ver, a ver, a ver... que mejoramos Venga, la hilera y ya no tengo más Bien, en el episodio anterior ya os dije que mejoraría la katana de hierro, la pondría gracia Y aquí está, a ver que necesitamos, bueno ahora lo veremos con la otra El destructo blanco más, también lo tengo ya, vamos a ello, bien Vamos a ver, que necesitamos ahora, para la gospel, más mineral manchalito, me cago en la leche Joder Vale, pues lo formaré para el próximo episodio Y el diez malos blancos, vale, este ya va a ser más complicadete Pero no pasa nada porque ahora mismo no nos va a hacer falta Así que vamos a la siguiente misión que como ya dije es otra de recolección Así que no hay que matar a ningún bicharreco de estado del demonio Bien, es esta, la número 15 Setas por la nube Hay que buscar diez setas especiales en todo el mapa Si no me equivoco en esta misión, no lo he mirado Vamos a verlo, que creo que estaba por aquí Sí, el Jan Kuz Kuz Va a estar rondando por esta misión pues para tocar un poquito los huevos y tal, vale No es el objetivo así que si no lo matamos no pasa nada Y si lo matamos pues lo podremos despojar Como veis estamos en una nueva zona Que no me sé exactamente el nombre pero mola mucho Buah, que recuerdo Cuando, la primera vez que jugué yo Al Monster Hunter Freedom Ahora el primero de todos La primera zona era esta que yo estaba ya flipando Ay, madre mía, pero es que un viejo con esos comentarios, joder A ver, sí, bosque colina A ver si se llama la zona Bien, vamos a ver dónde puede haber setas Vale Creo recordar que en el punto 3 había Que hace mucho que no hago esta misión A ver, esto no hay ninguna complicación, vale O sea, si no la encontráis simplemente en el vídeo Mirad en qué zona la encuentro yo Siempre están Aquí no, es imposible que no podáis hacer esta misión, vale Vamos a ver Allí En esas piedras Ahora setas especiales Si no me equivoco Vamos a echar un ojo Bien Una Son diez Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pues madre mía Pues si Las vamos a conseguir todas ya Siete Vamos que conseguimos las diez Vale En siete se ha quedado Vale Chicos Ya os puedo imaginar que este vídeo va a ser muy muy cortito Pero Es lo que hay No puedo juntarla con la Eh Vaya por debajo Vaya Lo que decía No puedo juntar Cago en todo que no me dejan hablar Vamos a ver Lo que decía Que no los puedo juntar con los otros Porque son bichos Que Vaya Seguramente me debe Algún tiempo O sea Me debe Mejor 15 20 minutos No lo sé Entonces no es cosa de juntar dos misiones A esta altura Porque se me alargaría demasiado Entonces Primero Haré las Más simples Como son Las del episodio anterior Este Que Bueno No tienen dificultad Son cortitas Y Las tengo como introducción A Al rango de tres estrellas Vamos a ver cuántas llevo Vale Ya Ya está listo Vamos a acabarlas ya Como veis Esta mesión No tiene mucha complicación O sea En el punto Trae en el punto 10 Y La ha completado Vale Así que Muy sencillita Y necesaria Para El siguiente rango Así que No olvidéis Hacerla Por muy fácil que sea Si no la tenemos hecha No vamos a llegar al siguiente Bien No sé si os dije Para el destructo blanco No tenemos materiales ahora O sea Para la mejora El diezmador blanco Se llamaba Para ello Deberemos Acabar con La misión urgente Que nos darán Tras acabar Esta misión Y las dos siguientes De los dos siguientes capítulos Que será La misión urgente Acabar con el Blangonga Es el jefe De los blancos Y ahí ya nos Sortarán los Los materiales necesarios Para el diezmador blanco Para el siguiente episodio Pues tendré La katana De hierro gospel Que es la que me faltaba Minar al machalita Eso ya no habrá problema Es fácil La conseguir Nada más que Minando y tal Así que Eso Este episodio Ya os digo Es para que no Juntar Con los otros Y que salga Hay un vídeo En casi 30 minutos Eso ya sería Demasiado Coñazo Muchas setas De recompensa Bien Aún no sé Cómo llamar Al gato explorador Pero lo mandé A la jungla A la jungla Por 300 puntos Y vamos a ver Lo que nos trae Ah bueno Ya no me acordaba Que mejoré La hilera Y bueno Simplemente Que aquí podemos Plantar otra cosita Ya podemos Plantar dos cosas Vamos a aplicar A ver Que tenemos Por aquí A ver si hay algún Minar al machalita Y me adelanto A trabajo No No me ha dado No hay ganas Vamos a ver Por aquí Mi chocarpintero De la mariquita Muy bien Y ya está Vamos a ver Lo que nos ha traído El compañero Que está aquí Reventaico No parece que haya Triunfado mucho Pero bueno Vamos a echar Un ojo Oh Oh Cuidado 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 Que me parece Que lo voy a mandar Otra vez Al mismo sitio Uno por 300 Vale Ahora vamos a echarle Un ojo A lo que era Ese material Pero antes Quiero entrar aquí Ahora Todos habréis entrado ya Por curiosidad Supongo Y esto Por ahora No tenemos acceso A ello Más adelante Conforme avanzamos En nuestras misiones Veremos Que ahí pasará Algo Ahí lo dejo Vamos a hacer Un par de cositas En la tienda Y ya dejaremos Por aquí El episodio Bien Vamos a ver Mejorar arma Hueso Hueso grande Bien Ahora Es que Esta katana La necesito Joder Está hecha Con partes De El Que es un insecto Que ya veremos También más adelante Y es que Esta katana Está brutal Tiene una afilación De la hostia Y Nos da No un atributo Sino Defensa O sea Más defensa Y está Está bastante chula Bien Lo que quería mirar La katana Bueno Esto no era Aquí Oja de dragón caída Y eso Nos han dado Uno de los materiales Necesarios Para esta arma Que la necesito La caída Madre mía Ya tendremos Un arma Con atributo Fuego Bien Para el próximo episodio Tendré La gospel El diezmador Blanco Ya os he dicho Que no puedo Tenerlo todavía Y creo que Eso es todo En el siguiente episodio Ya empezaremos Con los enemigos Ya Los jefes Necesarios Para pasar A la misión urgente Suscribíos Para seguir la serie Dadle like Para animarme A seguir Comentar Cualquier duda Que tengáis Y hasta luego Chicos